Y está llamando Tato Aguilera y novedades de Boca, enseguida seguimos con todo lo que dejó River, pero nos vamos con Tato. Tato, ¿cómo estás? Buen día. Gracias Ari, ¿cómo te va? Te mando un fuerte abrazo. Yo creo que de aquí al viernes no se va a poder cerrar lo del extranjero, lo que tiene que ver con la salida del Valdés para que llegue Carlos Palacios y esto se puede demorar también gran parte de la semana que viene, donde Boca, si libera el cupo y también el futbolista se va al exterior, termina abriendo nuevamente la ventana para poder contratar un jugador en un mercado de pases que se extiende para poder reemplazarlo. Valdés analiza varias ofertas y va a resolver dónde irse a jugar para la próxima temporada, pero es un hecho que va a emigrar por lo que tengo de información. Por otro lado, lo de Gabriel Florentín, aún Boca no resolvió si va a hacer una nueva oferta por compra, ya que el Orenburg resolvió que el futbolista no se va por préstamo, solo por venta. Por eso Boca en estas horas resuelve si manda un mail o una propuesta de compra para que Gabriel Florentín se ponga a la de Boca o directamente van por otro jugador. Ah, la idea es incorporar otro jugador más ahí en esa posición, del medio hacia arriba, digamos. Sí, la idea es cerrar el mercado de pases. No hablo del plazo normal hasta el viernes 2, sino que es mañana. Si no extenderlo un poco más con la salida de un jugador al exterior y si pueden resolver algo en 24 horas o empezar la negociación formal para llegar a un acuerdo, tener entre 4 y 5 incorporaciones más. Ayer presentado Lautaro Blanco, que ya empezó a trabajar en el predio de Ezeiza. Tato, ¿se confirma lo que decíamos ayer de Cavani y Zenón o hay que esperar para la confirmación del 11? Sí, primeros minutos como titular de Edinson Cavani y también de Kevin Zenón. El uruguayo hizo toda la pretemporada de manera especial y en momentos particulares. El jugador correntino, nacido en Goya, que llegó como refuerzo, apareció muy bien contra Platense. Diego Martínez lo piensa como parte del 11 para recibir a Sarmiento. El equipo es Sergio Romero, advíncula como centrales, Lema Figal, por izquierda Fabra, en la mitad de la cancha Langoni, jugando también como atacante obviamente, Paul Fernández, Campuzano, Kevin Zenón, Merentiel junto a Edinson Cavani. Tato, seguime el relato. Boca no juega de local porque su campo de juego no está de buena forma, entonces decide jugar en San Lorenzo. Pero después viendo los campos de juego de la primera fecha, vos te das cuenta que dos o tres se salvaron, la mayoría están muy mal. ¿No hay como una especie de arrepentimiento de Boca? No sé cómo está el campo de juego de Boca, si está transitable por lo menos. El campo de juego llegaba en seis puntos. Si analizamos todos los terrenos de juego de fútbol argentino, pocos están entre ocho, nueve y diez. O sea que Boca puede jugar de local. Van siete, seis, cinco, tranquilamente podrían jugar de local. El tema es si le convenía a Boca jugar un partido con un campo en seis puntos. No le conviene un terreno de juego así. ¿Cuántas multas hubo por los campos de juego así? ¿Alguna vez a Huracán? A Huracán le hicieron pagar contra River cuando el campo de juego estaba mal. A partir de ahí después nunca vi que haya otro equipo que haya pagado por el campo de juego. La cancha de central, que era realmente peligrosa para la salud de los jugadores. Era ir a patear un tiro libre, Marcorno a patear un tiro libre. Al apoyar el pie de apoyo, se le levanta la pelota. Ayer en cancha de Lanú pasó lo mismo. Sí, pero Lanú porque recibió cuatro partidos. No, no, pero digo, en ese córner específicamente se levantaba el pasto. Vanega se resbaló, no lo agarró cuando jugó en cancha de Lanú. ¿El próximo de local cuándo es? Boca va a jugar en su cancha, a pesar de que esté cuatro, cinco, seis puntos. El diez. Con defensa. En nueve días. Sí, Riquelme ya dijo que el próximo de Boca es local. Con defensa va a jugar de local. La cancha obviamente la siguen trabajando diariamente. El césped sigue creciendo y eso es bueno. Entonces, con todo lo que le vienen realizando los cancheros, va a llegar a los ocho puntos para defensa y justicia. Y ya es un campo de juego muy mejorado. Después, a los cuatro días, Central Córdoba. Pocos días para que el campo de juego sume algún puntito. Pero luego de Central Córdoba, ahí sí tenés unos diez, quince días más para volver a jugar de local. Y creen... Tres de marzo con Medellano recién después. Van a estar entre los nueve y diez puntos. Porque la cancha de San Onés tampoco es que está... No, no, dicen que no está... Ocho, diez puntos. Dicen, no, la vimos el otro día. O sea, está un puntito más de lo que está hoy la cancha. Yo por eso ayer, viendo los campos de juego, pensando un poco en esto, pensaba si vos que... Es que en realidad, cuando hablás con los cancheros, dicen que la mejor época para los campos de juego que nosotros creemos que es al final es el invierno. No es el verano. Pero nunca pasó. Pero por la lluvia. A ver, yo entiendo. Por la lluvia. Dicen que la lluvia en los campos de juego ayuda más que por ahí el riego. Pero nunca pasó que en enero... Pero yo entiendo, a ver, los equipos que tuvieron recitales o elecciones como tu boca, que son cosas atípicas. Ahora, si en una cancha no pasó nada, ¿por qué? Yo otros años no recuerdo que en enero o febrero estuvieran tan mal las canchas. ¿Me parece...? ¿Tanto cómo está Cavani? Bien, bien. Está bien físicamente, futurísticamente, recuperando el ritmo, obviamente. Pero está bien, está sin dudas con esas ganas de empezar a marcar, de tener la posibilidad de jugar más y de entenderse con un esquema diferente, con una idea futurística de un técnico diferente también. Porque Diego Martínez, al margen de que no se ata en ningún sistema, es una idea futurística diferente. Y esto también conlleva que el equipo tenga que tener tiempo para poder llegar al 100% de cara a los partidos. Pero está muy bien el uruguayo. ¿Te imaginás que va a tener un margen de minutos en este trabajo? O sea, vos dirías que va a jugar 60, 70 minutos aproximadamente. O veremos, porque además los partidos se siguen jugando cada tres días. Sí, ya el lunes hay compromiso también de la Copa de la Liga para Boca. Juega contra Tigre en victoria. Entonces, con esto, yo creo que Cavani o algunos jugadores también, pensando en el lunes, que van a estar, van a jugar un promedio de 70, 75 minutos. Porque ya tenés otro partido pronto y aparte Cavani es el primer encuentro de local, de titular que va a tener el uruguayo. No, pero no hay bajos, calculo que lo va a poner todo el partido. No, no creo. Porque lo que necesita Cavani es que tenga rodaje, que tenga minutos, que tenga un partido completo. Y el lunes hay otro partido, gringo. Un partido completo. Y si Cavani físicamente está fenómeno. Después de lo que fue la elección a fin de año, está bárbaro. Hizo 30, 35 y ahora arranca. Así que yo creo que vamos a promediar 60, 70 minutos. No solo Cavani, otros jugadores también para mí el entrenador va a pensar, dependiendo de cómo se esté dando el partido, en lo que tiene el lunes también. Si Cavani tiene un buen partido, no podría recuperación. Si tiene un buen partido, es la hora de Cavani. Si hace gol. Conciido, 100%. O sea, hizo la preparación, hizo la pretemporada, le dieron el tiempo necesario para que se vaya poniendo a punto. Le arman un equipo en el cual, para que él tenga lugar en el ataque, baja Langoni a ponerse como un cuarto volante. Acompáñame en Tiel. Yo creo, igual yo sostengo que el problema de Cavani no tenía que ver con la pretemporada, pero ponele que eso lo ayuda a estar bien físicamente. El tema de Cavani está en la cabeza. Lo que queremos de Cavani, por lo menos lo que quiero yo hoy de Cavani, es que sea morfón. Yo quiero un Cavani que se derre un gol abajo del arco, pero que busque el arco. Pero ayer escuché que podía jugar de enganche. No, no, yo no. Si juega de enganche, todo lo contrario. Julio Pavoni contó que entre las variantes que podían darse, una era que hubiera tres en ataque, y que de esos tres en ataque, el que retrocederá. Que es natural, porque a Cavani le gusta retroceder para hacerse de la pelota. Ahora, me parece que el problema es que Cavani no va a goles, no es que retrocede. Porque Cavani las chances, cuando se hizo que no tuvo chances, Cavani tuvo chances. El tema es que nos cansamos de ver a Cavani entrando al área, y en vez de buscar el arco, ver quién está mejor. Yo creo que el técnico le tiene que decir a Cavani no salga del área. ¿Qué decís, Tato? Yo creo que los nueve, con un equipo y el planteo que Diego Martínez en la semana practicó y definió para hoy, es ideal. Tenés dos laterales que se proyectan mucho. Tenés dos mediocampistas delanteros como Langón y Zenón, que van hacia el fondo y tiran buenos centros. Hasta también tiran diagonales. Creo que el nueve, si funciona bien el equipo, tanto Cavani como Merentiel, chances van a tener. Tato, siguiendo con esto que decís vos, partido contra Platense, entró media hora, Fabra desborda con un muy buen pase de Zenón, y está a un centímetro Cavani a empujarla bajo el arco. Final del partido, Zenón agarra la pelota, Cavani se abre por izquierda, la tenía para dársela, Zenón decidió patear. Pero Cavani tenía otra buena chance. Y el otro upside, que cabecea está en upside. Bueno, la de Fabra y el que no llega por el medio. No, pero es otra. Esa no, ¿eh? Hasta esta, 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 esta. Esa era gol de Cavani. Salomón, que es jugador de Boca, encima. Esa era gol de Cavani. Y la otra de Zenón, Zenón entra como posicionado como 10, lo tiene Cavani para ver, decide esperar algo, pero Cavani estaba entrando libre y bien posicionado. Yo coincido con vos con lo que decís que lo que necesita es marcar. Y es el esquema de hoy. Lo que necesita es marcar para... Ganar confianza. Claro, para tener confianza, porque después el juego o el equipo que le arman, también se lo armaba Almirón. No hay una gran diferencia. Boca también con Almirón atacaba con los dos laterales. Jugó con dos nueve, jugó con dos volantes más adelantados. Pero ahí se decía a veces que le faltaba un segundo punta. Porque en los partidos jugó por uno contra Racing, él era el único punta. Pero Almirón no pudo contar con Langoni. No, no, Menentil aparece después. Langoni en el proceso de Almirón no pudo contar con Langoni. Que Langoni, de manera natural, se recuesta por derecha. Hanson, por lo general, lo usó mucho a Almirón por izquierda. ¿Cómo termina jugando Boca frente a Platense? Con Hanson por derecha, como Langoni hoy. Con Pipa, Benedetto, junto a Cavani de doble nueve. Y con Zenón por izquierda. Es un esquema donde ya lo practicó. Y seguramente, después de esta semana de los movimientos que le ha pedido a sus jugadores, o funciones que le ha pedido a sus jugadores, si la pueden llevar a cabo, Boca va a tener dos centroatacantes en el área para meterla. Langoni no sale más. Esa es la teoría. Hablando de eso, vamos a ver a Langoni, el último partido de Langoni. Si les gustó el video, les pido por favor que se suscriban para más información y activen la campanita.